Sublime gracia del Señor Que a un infeliz salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y en mi año Su gracia me enseñó a temer Mis dudas ahuyentó Oh, cuán precioso fue mi ser Cuando Él me transformó De mi maldad me libertó Mi salvador me rescató Y como el mar fluye su amor Sublime gracia y amor En los peligros Su aflicio Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará a su hogar De mi maldad me libertó Mi salvador me rescató Y como el mar fluye su amor Sublime gracia y amor De mi maldad me libertó De mi maldad me libertó Mi salvador me rescató Y como el mar fluye su amor Amor sublime gracia y amor Y cuando en Sion por siglos Amor sublime Brillando este cual sol Yo cantaré Por siempre allí Su amor que me salvó 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 Su amor que me salvó